No van a creer mis amigos Yo fui más pobre que ustedes Yo también fui campesino Respetoso con las leyes Pero el tiempo en que vivimos Jugar limpio no se puede Yo me echaba a conseguir Con los ricos de mi pueblo Sembraba mi ajonjolí En un barbecho en el cerro Pagándomelo a dos mil Nunca saqué ni el dinero Pero hoy mis siembras son otras De lo de antes ni me acuerdo Me puse a pensar las cosas Quería estrenar carro nuevo Y le sembré pura motra A las barrancas del cerro Ahora ando muy elegante Ya me dicen don fulano Tengo dos o tres amantes Y varias trocas del año Y millones Pa' gastarme Diario me paso tomando Y sin semearme el relajo Entonces billetes cuando Desembolso varios bajos De los que trae el venado La judicial y los sardos Hasta me arañan las manos Cóquenme amigos norteños Mis corridos y canciones Al fin que pa'l cementerio No he de llevar los millones Trae cerveza Cantinero Al cabo el cerro responde